Y de esta manera, como cada año, los devotos de la Purísima Matagalpino salieron a las calles a cantarle a la Virgen. Sí, siempre venimos todos los años acá donde el hermano. ¿De dónde viene? ¿De qué barrio? Del barrio, acá a la salida de Managua, Francisco Moreno. ¿San en familia? Sí, en familia, aquí mi esposa y las niñas. Siempre salimos todos los años con las niñas, especialmente donde nuestros hermanos celebran la gritería. ¿Es importante siempre esta tradición mariana inculcarla a los niños? Claro que sí, porque es la madre de nuestro Señor y es la que intercede por todos nosotros. Y siempre estamos pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima por la paz de Nicaragua. Las familias matagalpinas abrieron las puertas de sus casas para celebrar a la concepción de María. Es importante mencionar que se pusieron en práctica todas las medidas de prevención y así evitar el contagio del COVID-19. Claro que sí, como dijo el obispo, de poco a poco y con la seguridad de ponernos las mascarillas para protegernos, tanto el de la casa como el que viene entrando de la calle. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de estar con esta bonita tradición mariana? 69 años. ¿Y cuánto tiempo de generación en generación? De generación en generación. Todo esto, sí. Tenemos que ser hijos obedientes. Si nuestro obispo nos indica, tenemos que ser obedientes, como católicos, como amantes de María. Porque tenemos la gran dicha de que no somos motos, que tenemos una madre que nos ama. Una de las peticiones especiales a la concepción de María fue pedir por el fin de la pandemia. Tomando todas las medidas de prevención, ¿verdad? Para compartir con nuestro pueblo y pidiéndole a nuestra madre que nos proteja de este mal a nivel mundial que nos está acechando, ¿verdad? Que se encuentre muy pronto la cura y que volvamos a la normalidad a alabar con mucho amor a Dios sobre todas las cosas y a nuestra madre. Es importante mencionar que la devoción mariana es heredada de generación en generación y hasta los consentidos del hogar salieron a cantarle a la concepción de María. Sí, muy importante. Celebramos a la Virgen, la Madre de Dios. ¿De dónde viniste? Del barrio Lestidiamantía. Vengo muy emocionada a cantarle a la Virgen y muy alegre para que nos dé a nosotros los matagalpinos mucha salud y mucho cariño. Informó desde Matagalpa, Flor de Liz Ordoñez.